Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Como sabemos, El Salvador se está posicionando como uno de los destinos líderes en la región centroamericana así que obviamente el tener más visitantes internacionales, solo en el año 2023 recibimos 3.4 millones de visitantes superando a países que han venido liderando la región como Costa Rica y Panamá así que estamos llegando al territorio, a los 14 departamentos para escuchar a los empresarios turísticos cuáles son aquellas cosas que podemos mejorar desde el sector público pero en conjunto con el sector privado además haciendo la interinstitucionalidad con las otras entidades de gobierno, el presidente Bukele para hacer sostenible este crecimiento porque de nada nos va a servir crecer si no lo hacemos sostenible en el tiempo así que estamos haciendo todo un recorrido, como decía, en los 14 departamentos este día estuvimos en Sonzonate, la verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar todas las experiencias de los empresarios turísticos que tenemos en toda la cadena de valor del sector restaurantes, hoteles, transporte turístico, tour operadores, guías turísticos, sitios recreativos así que esperamos seguir el día de mañana en la zona occidental mañana vamos para Aguachapán y Santa Ana y así vamos a ir recorriendo en estos próximos días para poder tener el pulso de los empresarios turísticos y poder ver las oportunidades de mejora que necesitamos tanto en los servicios públicos como en la oferta privada el objetivo de estos encuentros son conocer las oportunidades de mejora de parte del sector privado también del sector público, también de todos los actores clave en la localidad de los destinos turísticos para dar mayor beneficio precisamente a todas las comunidades que están alrededor de los destinos y poder seguir posicionando a El Salvador como un destino excelente para visitar, invertir y vivir ahora hay Anet Morán Castaneda y represento Hotel Boutique Nido de Pájaro, es un hotel y restaurante muy interesante, sobre todo me encantó el tema de poder destacar nuestra experiencia culinaria desde nuestras raíces salvadoreñas, porque creo que es un tema que está un tanto olvidado y que puede venir a ser un elemento innovador que mantenga siempre al país dentro de los turistas porque a nivel centroamericano conocemos diferentes tipos de comida pero las salvadoreñas generalmente solo se conocen las pupusas y hay tantas cosas ricas por probar que sí me gustó eso Bueno, mi nombre es Maribel de Urrutia y represento a Restaurante Acajutla y a Relajo Cocina Salvadoreña Bueno, realmente me ha fascinado, yo pues felicito a la cartera de turismo por esta iniciativa a nuestro presidente que realmente ha apoyado grandemente al turismo desde el principio dijo que el turismo es el turismo con Sur City, bueno, con todo lo que están haciendo y me encanta lo que están haciendo, la manera como la ministra habla la licenciada Alejandra, nuestra amiga de la República Dominicana y también los conversatorios que son buenísimos, ¿verdad? porque uno realmente da a conocer lo que siente por nuestro pequeño El Salvador pero somos unos grandes anfitriones Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República